Vale, Edgar, luego hacemos la sesión de preguntas Que veo por aquí que habéis levantado la mano Si queréis podéis escribirlas en el chat Las vamos a ir contestando de todas formas cuando terminemos Que no se nos quede ninguna en el tintero Vale, Edgar, se te ha ido el dedo, no pasa nada Bien Las cadenas De momento las vemos sencillas, ¿verdad? No es nada complicado Vamos ahora con la siguiente parte de los tipos complejos Que son los arrays Los que hayáis estado en fundamentos Sabréis que he dicho hasta la saciedad Un array es una colección de elementos de un mismo tipo de datos Que suena como muy abstracto Aplicado a Java Un array es una variable Que tiene múltiples valores consecutivos con el mismo tipo Por ejemplo Si yo quiero tener un arreglo o un array de enteros Tengo que declararlo de la siguiente forma En primer lugar pongo el tipo de dato A continuación le voy a dar un nombre Array 1 Porque vamos a crear varios Y a continuación Lo voy a poner así Con estos Con estos ya los corchetes Como lo queráis llamar Esto es la parte inicial Pero No podemos tener un array así Y usarlo directamente Sino que este array Tenemos que utilizar una de las dos formas O bien Declararle un tamaño Es decir Cuántos enteros puedo tener en este array En este mismo momento O inicializarlo Vamos a hacer las dos cositas Primero vamos a crear este array Y le vamos a decir Que tiene un tamaño concreto ¿Cómo lo hacemos? Después de poner int array 1 Le decimos Que va a ser un nuevo Array de enteros Lo hacemos de esta forma Si yo aquí pongo un int Aquí le voy a poner un int ¿Y qué significa este numerito que pongo aquí? Este numerito indica Cuántos elementos de ese tipo Voy a poder tener como máximo En mi array Si yo creo un array de 5 enteros Solamente podré tener 5 valores enteros No podré tener ningún valor de otro tipo Y no podré tener más de 5 enteros No podré tener 6 valores de tipo entero Como os comento Como máximo 5 enteros Pero yo tengo que darles un valor Porque si yo no le doy ningún valor A este array A un system out.printlnarray1 No le damos ningún valor ¿Qué valor va a tener esto por defecto? Pues vamos a verlo Le damos Bueno aquí me pone la posición de memoria Voy a recorrerlo Simplemente para que veáis el valor Ahora os explicaré esto For int Y Dos puntos Array1 System.out Println Y Vamos a ejecutarlo Aquí Amplío ¿Vale? Que se vea Si os dais cuenta Hay 5 ceros ¿Por qué pone 5 ceros? Porque yo le he dicho Que este array va a tener 5 elementos Además Los arrays por defecto Tienen el valor 0 De su tipo de datos En un string Un array de string Serían comillas comillas ¿No? La cadena vacía En un int son ceros Porque por defecto Un integer en java Es 0 Pero tengo que meterle datos Porque un array Que no utilicemos No tiene mucho sentido ¿Cómo le añado yo datos? Pues Tengo que hacer referencia Primero al array Array1 Y ahora Entre estos Corchetes Le vamos a poner La posición Del array ¿Qué es esto De la posición? Si os dais cuenta Hemos creado un array De 5 elementos A cada elemento Nos referimos Como posición Dentro del array Y a diferencia De lo que podría Aparecer aquí No se empieza a contar Por el 1 Se empieza a contar Como siempre En la informática Empezamos a contar Por el número 0 Por lo tanto La primera posición De mi array Será Array1 0 Y le vamos a poner El valor 1 Y así sucesivamente Voy a rellenar los 5 ¿Vale? 0 1 2 3 4 2 3 4 5 Perfecto Para que os hagáis Una representación Un poco más visual De lo que es un array Me vais a permitir Aquí el código ASCII Un poquito Y lo que hemos hecho Con ese array Realmente Es esto Hemos creado Una especie De listita Ahí De esta forma Aquí un 1 Aquí un 2 Vamos a ver Estos dibujitos Estas son las posiciones Del array 3 Y 4 Y aquí igual ¿Vale? Lo que hemos hecho Mentalmente Si el editor me deja Es esto Es esto Un array De 5 elementos ¿Vale? Y como tiene 5 elementos Y no me está Dejando borrar Ahí El primer elemento Es el 0 El segundo elemento Es el número 1 El tercer elemento Es el número 2 El cuarto elemento Es el número 3 Y el quinto elemento Es el número 4 Y cada uno De estos elementos Tiene un valor asociado El elemento 0 Tiene el valor asociado 1 El elemento 1 Tiene el valor asociado 2 Y así Sucesivamente Lo vamos a ver Ahora mismito Vamos a ver Ignorando por completo Cómo haya implementado el for Si yo le doy aquí al play Aquí está Aquí lo tenéis 0 1 2 3 Perdón 1 2 3 4 Y 5 Que coinciden con el 1 Con el 2 Con el 3 Con el 4 Y con el 5 Esto está bien Cuando El array Lo vamos a rellenar dinámicamente Es decir Cuando nosotros Vamos a ir metiéndole datos A un array Pero no sabemos Qué datos van a ser Por ejemplo Podemos leer Desde la Desde la consola Desde Desde la terminal Podemos preguntar A un usuario Dame 5 números Y nosotros no sabemos Cuáles números van a ser Previamente No podemos adivinarlos Entonces Lo hacemos de esta forma Declaramos un array Lo podemos inicializar así Y luego rellenamos Pero ya os digo Esto Esta forma No la vamos a utilizar Nunca Salvo que no Conozcamos Qué elementos Van a tener Una forma típica De decir Que no sabemos Qué elementos Van a tener Es que El array Se rellena O bien con parámetros O bien desde la entrada Cuando nosotros Sí que sabemos Sí Edgar Luego te digo Como Cuando nosotros Sí que sabemos Qué valores Va a tener Un array Lo podemos Inicializar Directamente No hace falta Que hagamos Primero Int array Y uno Es igual A un nuevo Array De enteros De cinco elementos Y luego Vayamos Uno por uno Esto bueno Esto puede ser Un poco No Tener que meterlo Hay una forma Más elegante De hacerlo Ojo Que esta no está mal Pero ya os digo Se utiliza principalmente Cuando no Sabemos Qué valores Va a tener Cada elemento Del array Que si lo sabemos Pues utilizaremos Una forma Que es más corta Para hacer estas cosas ¿Cómo es? Pues borrando esto Simplemente Declaro El array De tipo Integer De enteros Le doy un nombre Le indico Que es un array Y a continuación Abro una llave Y le pongo Los valores Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Así Y ya está Mientras que antes Hemos declarado E inicializado manualmente En dos pasos De esta forma Declaramos E inicializamos En un único paso Voy a ejecutarlo Para que veáis Que el resultado Es exactamente el mismo Aquí lo tenéis Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Cuando tenemos Una lista De entrada Bastante más Más larga Yo Lo suelo partir En En varias líneas El mismo ejemplo Pero partiendo En varias líneas String Nombres Un arreglo De nombres Un array De nombre Es igual a Pepe Juan Francisco Esta es una forma Más visual De verlo Cuando tenéis Una cosa Un poquito Más Más larga Cuando tenéis Un array De raíz En lugar de irnos Ahí hasta el final O vete a saber Cuando Yo suelo ponerlo En cada línea Es lo mismo Es una forma Más visual De verlo Si os dais cuenta Incluso el entorno Me lo ha reconocido Y me lo ha puesto Uno debajo de otro Y Y el funcionamiento Es el que se espera Vamos a darle Aquí al play Y aquí lo tenéis Pepe Juan Y Francisco Además Los arrays También tienen Propiedades Hemos creado Un Un array De De nombres Con tres nombres ¿Cómo puedo saber yo Qué longitud Tiene mi array? Pues Al igual que Con una cadena También tenemos La misma propiedad En un array Tenemos la propiedad Length System Println Longitud Del array Más Nombres Punto Length Fijaros Fijaros Que a diferencia De las strings Length En un string Es un método Pero En un array Es una propiedad No tiene aquí La llamada Aquí lo vemos Longitud 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 Del array 3 ¿Y qué podemos hacer? Bueno pues podemos recorrerlos Al fin y al cabo E incluso podemos Mutarlos Lo que sí Que tienen los arrays Es una pequeña limitación ¿Vale? Una vez que yo tenga Un array Yo haya declarado Un array Yo no puedo tener Más elementos De los que he dicho Que voy a tener Si aquí Implícitamente Le estoy diciendo Que tengo 3 Luego no puedo Añadir más cosas Si de la otra forma Yo le digo Que va a tener 5 elementos Una vez que Tengo las posiciones 0 a 4 Yo no podría Añadirles Un quinto elemento Una quinta cosa Pero esa pequeña O esa pequeña limitación La solventaremos Ahora después Vamos a ver Cómo podemos recorrer También un array Dos formas Para recorrer Los arrays ¿Cuál vamos a utilizar? Las dos Dependiendo del uso Que queramos ¿Cuáles son estas dos formas? Pues mirad En primer lugar Tenemos la forma corta La forma corta Es esta de aquí Que la voy a borrar Y la voy a hacer de cero Para que veáis Cómo se hace Esta forma En algunos círculos La llaman Foreach Incluso algunos lenguajes Tienen la palabra Reservada Foreach Habla se utiliza Fore Pero con la forma corta Lo que se llama La forma corta Del for Que en algunos círculos Insisto Llaman foreach ¿En qué consiste Esto del for? Bueno Pues tengo que Declarar el for Abro y cierro paréntesis ¿Y qué voy a poner Aquí dentro Del for? Pues mirad Si vamos a recorrer Un array De tipo string Vamos a recorrer Array nombres Vamos a crear Una variable temporal Que la vamos a utilizar Para mostrar El elemento actual En el array Si estos son strings Yo me voy a crear Aquí un string String Nombre Y luego le digo Dos puntos Nombres ¿Qué significa esto? Le estoy diciendo Al compilador Que por cada elemento Del array Nombres Le asigne temporalmente La variable Nombre Y una vez que Operemos con ella Dentro del cuerpo Vuelva a coger El siguiente La llame Nombre Y le opere Con ella Y que cuando termine De trabajar con ella Coja el siguiente Elemento Del array nombres Que será Francisco Se lo asigna A la variable temporal Nombre Y opere con ello Vamos a ver Si es verdad Systemmode Punto Println Nombre actual Más nombre Aquí está Si os dais cuenta En la primera iteración La variable nombre Ha cogido El primer elemento Del array Que era Pepe En la siguiente iteración Ha cogido Juan Y en la tercera Ha cogido Francisco Esta es la forma Corta La forma Larga Que la voy a poner Aquí abajo Es un poquito Más tediosa De escribir Pero tiene cierta utilidad Que ahora os demostraré O que ahora os explicaré Consiste En utilizar Un for Típico For int Y igual 0 Y menor Nombre Es punto Length Y más más ¿Qué vamos a hacer? Bueno Le vamos a decir Que desde que la variable Y sea igual a 0 Y mientras que la variable Y sea menor A la longitud Del array Nombre Haga lo que tenga que hacer Y a continuación Incremente el contador Por lo tanto Si este array Tiene tres elementos Primero valdrá 0 Luego valdrá 1 Luego valdrá 2 ¿Y por qué quiero O por qué puedo Querer yo utilizar Esta forma Si la otra es más corta? Bueno Esta forma Tiene una pequeña ventaja Que no siempre es necesaria Y es que Estamos obteniendo La posición Dentro de un array El índice Mientras que Aquí solamente Mostramos el contenido Yo no sé si es 0 Yo no sé si es 1 Si es 2 Porque no tengo Ningún contador Simplemente la asigno De forma temporal A la variable nombre El nombre actual Sin tener ningún contador Aquí Sí que estoy utilizando Un contador O un índice De ahí Que muchas veces En los for Veáis una variable Que se llama i La i Viene de index ¿Cómo puedo mostrar yo En este caso El valor Que tengo En el array? Pues en este caso No puedo acceder Directamente al array Sino que tengo que mostrarlo Utilizando su posición Y es igual de trivial Aunque no lo parezca Pero cambia la sintaxis System Out Println Nombre actual Dos puntos Más Nombres Y Esto es lo que cambia Si os dais cuenta Aquí estoy usando Mi variable Nombres Que es mi array Pero Entre estos corchetes Le estoy metiendo Una i Le estoy diciendo Que muestre La posición 0 Luego que muestre La posición 1 Y que luego muestre La posición 2 Son exactamente idénticos Estos dos La diferencia Es que en el primero No tengo la posición Simplemente tengo el valor Mientras que en la segunda Tengo la posición Pero no tengo el valor Y para obtener el valor Tengo que acceder A través de su posición Esta es la gran diferencia Si yo le doy aquí Al play Si os dais cuenta Es exactamente El mismo resultado Pero Pero Aquí accedo Usando una variable Temporal Nombre Y solamente al contenido Pepe Juan Francisco Mientras que en esta Segunda For En esta otra Forma Utilizo la posición Recorro el array Voy posición Por posición Y luego le tengo que decir Explícitamente Que muestre Esa posición Que quiero acceder Al valor De esa posición Que yo estoy recorriendo Vamos a ver Si podemos Ver las posiciones Nombre actual Más comillas En posición Más Y Para que veáis La posición también Aquí estamos Pepe en posición 0 Juan en posición 1 Y Francisco En posición 2 Estas dos formas Son las formas Típicas Para recorrer Un array O bien la forma corta O bien la forma completa Como digo La forma corta Tiene la ventaja De que accedemos Directamente al valor Y que es mucho más cortita De escribir Es mucho más sencilla De escribir Sin embargo No podremos acceder A la posición No podemos saber En qué posición Del array estamos Nota Los arrays generalmente Están ordenados Del 0 hasta el infinito Hasta su último número Y con la versión larga Bueno pues Con la versión larga Como estamos iterando Sobre su posición Que no sobre su valor Entonces le tenemos Que decir explícitamente Oye Estoy en el array Nombres Si mi letra Y vale 2 Tienes que mostrarme La segunda posición De nombres Para ver que tengo Posición 0 Es Pepe Posición 1 Es Juan Posición 2 Es Francisco Es muy explícito Pedro dice Que si la variable Que si nombre Y se puede usar Después fuera del for No Y Clement lo dice Correctamente La variable Y solamente Existe Dentro del Del bucle for Cuando yo declaro Una variable aquí Esta variable Es local Al for En el momento En el que el for Finaliza La variable Se destruye No podríamos acceder A esa variable Fuera del bucle Si que podría Sacar un elemento Del array Vamos a hacer Vamos a hacer Un ejemplo Muy Muy básico Vamos a poner String Último nombre Vamos a poner así Y vamos a poner Aquí último Nombre Es igual A nombres Que hacemos Aquí Bueno Lo que vamos a hacer Es que en cada Iteración Del bucle For A la variable Último nombre Le asigne El nombre Actual Último nombre Va a ser igual Nombres Y Estamos Realmente Si os dais cuenta Estamos machacando Constantemente A la variable La primera vez Último nombre Va a ser Pepe La segunda vez Va a ser Juan Y la última Va a ser Francisco System Out Punto Print Ln Último nombre Aquí ¿Veis? El último es Francisco Porque la última vez Que lo ha recorrido Nombres Y era 2 Y por tanto Vale Francisco Esta es una forma De sacar un elemento De la array A una variable Que no esté delimitada Por el for Hay otras formas De hacerlo Y esto lo vais a utilizar Mucho Cuando tengáis que buscar Por ejemplo Palabras duplicadas Os den un array De palabras Y vosotros Tengáis que buscar Palabras duplicadas Vais a tener que coger Una palabra Compararla Si está Si está Sacarla Si no está Dejarla Etcétera Se me están ocurriendo Algunos ejercicios Con esto Bueno Como os comentaba Los arrays Dos formas De recorrerlos Y si os dais cuenta Pueden ser de cualquier tipo Si aquí en lugar De string Pongo un int Aquí tengo que poner Enteros Que aquí tengo objetos Pues aquí puedo poner Incluso objetos Podemos tener arrays Podemos tener arrays De enteros Podemos tener arrays De strings De floats De doubles De lo que queráis Y la forma de atravesarlos Siempre es la misma Son mediante iteraciones Alguien me dijo Alguna vez ¿Se puede atravesar Un array Con un while Con do while? Sin problema Se pueden atravesar También while Con while Y con do while Lo que pasa es que Es un poco más complejo Es más complejo Porque tendría que tener Un contador fuera Y decirle que Mientras Mi contador Contador Fuera menor A nombres Punto length Contador más Más aquí abajo Para incrementarlo Y aquí dentro Operar con él Se puede hacer De todas las formas Que vosotros queráis Típicamente Los bucles Los arrays Los recorremos Con for Porque si os dais cuenta Aquí ya estoy escribiendo más Y tengo que declarar Una variable De ámbito local De ámbito local A la función No de ámbito local Al while Os lo pongo como curiosidad Que se puede hacer Pero que no es lo suyo Eso ahí Ya nos Nos flaseamos Y desaparece Y otra propiedad De los arrays Es que tienen Dimensionalidad O lo que es lo mismo Si antes Hemos dibujado Una cajita Una cajita En línea recta Es porque hemos creado Un array Unidimensional Un array Básico Pero los arrays Pueden tener Dos Tres Cuatro Cinco Todas las dimensiones Que nosotros queramos Pensad En un array Bidimensional Como en una hoja De cálculo Que tiene filas Y columnas Es exactamente Lo mismo Y se puede Hacer O se declaran De la misma forma Pero cambia La sintaxis Vamos a hacer Un array Bidimensional De enteros Por poner algo Int Array Bidi Y fijaros Si así era De una dimensión Ahora así Es de dos Y cuando lo inicializo Si antes inicializaba De esta forma Ahora lo hago De esta otra Simplemente Que voy añadiendo Dimensiones Y voy añadiendoles El número de elementos En cada dimensión Es así Vamos a usar Solamente un bidimensional Un array Bidimensional Se lee Como que El primero De los elementos Es el número De filas Y el segundo Elemento Es el número De columnas Si tuviéramos Una hoja De cálculo Que voy a abrir LibreOffice Si tuviéramos Una hoja De cálculo Lo vamos a ver Mucho más rápido Para que veáis Lo que es esto Los tridimensionales También se Hacen de la misma forma Para que se utilizan Muchas veces Estos tipos De array Pues los bidimensionales Se usan Para hacer Asociaciones Y los tridimensionales Muchas veces Se utilizan Para matrices Para matrices Matemáticas Vamos a ver Perdonar Mirad Esto de aquí Es un array Bidimensional Tiene filas Una fila Otra fila Y cuatro columnas Pues esto es exactamente Lo que hemos hecho Vamos a rellenar Nuestro array Bidimensional En Java De esta forma Uno Dos Tres Cuatro Diez Veinte Treinta Cuarenta ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues Esto ya es un poco más Tedioso Mi primera fila Primera columna Es igual a uno Voy a hacer copy paste Primera fila Segunda columna Es igual a dos Primera fila La tercera columna Es igual a tres Primera fila Cuarta columna Es igual a cuatro Y ahora hago lo contrario Ahora relleno La segunda fila ¿Cómo la relleno? Pues aquí El primer elemento Que es el de las filas Le pongo en todo un uno Aquí Primera fila Primera columna Perdón Segunda fila Primera columna Es un diez Segunda fila Segunda columna Un veinte Segunda fila Tercera columna Treinta Segunda fila Última columna Cuarenta Eso Es exactamente Esto de aquí Rellenar así Cuando declaramos Un array bidimensional Es número de filas Como primera parte Y número de columnas Como segunda parte ¿Podemos mostrar Lo que tiene este array? Sin problema Ninguna Me he saltado un número Me dicen por ahí Diez, veinte, treinta, cuarenta Cero Cero Uno Dos Tres Cero Uno Dos Tres Lleváis razón Perdonadme Ahí se me ha ido la mano Buena observación Carlos Bien ¿Podemos imprimir El array? Sí Pero en este caso Hay que atravesarlo también Recorrer un array bidimensional Es igual que recorrer Un array unidimensional Solo que tenemos que ir Agrupando O anidando Forts Por cada dimensión Que queramos recorrer Tenemos que meter Un for Dentro de otro for Porque el primer for Que es lo que atraviesa Las filas Y luego Tengo que hacer otro for Para que en cada fila Atraviese sus columnas Que es mucha palabrería Y se ve mejor con un ejemplo Primero Vamos a mostrar las filas For int Igual cero Y menor Array Bidim Punto lent ¿Eh? ¿Por qué me estás dando error? Vamos a ver For int Igual cero Punto y coma Y menor Porque estoy redeclarando La variable ¿Verdad? Voy a borrar esto de aquí ¿Vale? Para no recorrer Para no redeclarar variables Que está pasando por ahí Ahora sí Y menor Array bidimensional Y más más System Out Print LN Valor de i Más i Bien Voy a imprimir esto Vamos a ver Que muestra en pantalla A ver Aquí Si os dais cuenta Pone valor de i cero Y valor de i uno Es decir En cada iteración Estoy O bien aquí O bien aquí Cada iteración Es el número de fila Cada fila Tiene un número de columna ¿Y cómo Puedo mostrar yo El contenido De cada columna? Tengo que volver a iterar Pero en este caso ¿Sobre qué voy a iterar? I Menora Array bidim Punto length ¿Esto estaría bien? No Esto no estaría bien ¿Por qué? Esto no estaría ¿Por qué esto no estaría bien? Si os dais cuenta Estoy iterando de nuevo Sobre Array bidim Punto length Pero yo no quiero iterar Otra vez Sobre La primera dimensión De mi array Yo no quiero iterar Otra vez Sobre las filas Sino sobre las columnas Cada fila Tiene cuatro columnas Y yo accedo A cada fila En el primer for ¿Cómo puedo tener yo El segundo ¿Cómo puedo tener yo Cada columna De De cada fila? Pues en este caso En el for Fijaros aquí Vamos a iterar Sobre La posición actual De mi primera dimensión Fijaros Cómo estamos Accediendo Directamente Aquí Array bidim Punto length De la primera dimensión La primera vez Que se ejecute Este bucle Este ahí Va a ser un cero Perdón Va a ser un cero La segunda vez Que se ejecute Va a ser un Uno Y luego ya no va a haber más Porque solamente Tenemos dos filas ¿Será verdad? ¿Será mentira? Vamos a verlo Systemmout.println Y Estoy en I Igual I Coma J Igual J Esto es una Chivata que me estoy poniendo ¿Vale? Para que lo veamos Comillas Más I Más Comillas J Es igual A Comillas Más J Vamos a ver Que nos imprime Esto en pantalla Oh Está fallado ¿Podrías decirme Dónde está el fallo De este programa? ¿Lo podréis ver? ¿Se ve? ¿No se ve? Bien Perfecto El fallo está ahí Acordaros Estamos Iterando Sobre una nueva variable Entonces La I Para el primer For La J Para el segundo For ¿Vale? Hay una Regla no escrita Que dice Que cuando tenemos For sanidad La primera va a ser Una I La segunda una J La tercera una K La cuarta una L Y así sucesivamente En la práctica Es raro Ver un triple For No IJK Únicamente Como mucho Y con matrices ¿Qué es lo que he puesto Yo aquí? Yo aquí he puesto Una I ¿Y por qué esto Nunca se iba a cumplir? Bueno Pues esto no se iba a cumplir Por una sencilla razón Porque La letra I Que es de este For Nunca va a ser menor A todo el contenido De la primera columna Pero Está ahí Bien Ahí La Las neuronas Bien El lunes Es Era por eso Aquí lo tenemos ¿Vale? Recorremos a la raya Así Fijaros Valor de I Igual a cero Cuando El primer Cuando la primera dimensión Es cero I siempre es cero Y J Aumentando Uno Dos Tres Cero Uno Dos Tres Cuando I Es uno Pues sí Aquí es uno Y luego aumentando Cero Uno Dos Tres Así que Constantemente Está mostrando El valor Correcto Ahora que yo Puedo acceder a la posición Porque tengo la posición De la primera dimensión En mi letra I Y la posición De mi segunda dimensión En la letra J Dicho de otra forma Sé en qué fila estoy Gracias a la letra I Sé en qué columna estoy Gracias a la letra J Cómo podría mostrar yo El contenido Pues tengo que hacer referencia A exactamente eso A la fila Y a la columna Por lo tanto Le pongo aquí Array Bidi Quiero imprimir el contenido De la fila actual I Y el contenido De la columna Actual J Y fijaros Lo meto Dentro del segundo For Porque es aquí Donde vamos a hacer La última iteración Aquí es donde está Mi columna Lo ejecutamos Ampliamos Y mirad Como cuando I vale 0 Y J 0 es 1 Y 0 J 1 es 2 Y 0 J 2 Esto es 3 Etcétera Y así Igual Así podemos recorrer Un Array Bidimensional ¿Qué es lo más difícil De ver en un Array Bidimensional? Pues precisamente Cómo atravesarlo Esta es la forma Más difícil de verlo Una vez que estemos Acostumbrados A la nomenclatura Y JK Es trivial ¿Para qué se pueden utilizar Los Arrays Bidimensionales? Bueno Pues los Arrays Bidimensionales Se pueden utilizar Para almacenar también Ciertos tipos de datos O incluso Cuando hacéis una aplicación Si implementáis alguna vez Una hoja de cálculo Básicamente Vais a tener que utilizar Un Array Bidimensional Para implementar Una hoja de cálculo Si hacéis alguna vez Una aplicación De este tipo Lo vais a necesitar Los Arrays Bidimensionales Son exactamente iguales No los vamos a ver Porque es repetir lo mismo Lo que sí Quiero también que veáis Es la forma De inicializar Un Array Bidimensional Cuando Conocemos sus valores Al igual que con Los unidimensionales Cuando no conocemos El valor Usamos esta nomenclatura Puede venir Por una línea de entrada Cuando sí conocemos El valor Podemos inicializarlos Directamente Mirad Esto es igual que antes Lo que pasa Es que Ahora En lugar de tener aquí Una llave Tenemos dos Entonces Tenemos que Inicializar Subarray a subarray ¿Qué es un Array? ¿Qué es un subarray? Es un Array Dentro de un Array Si yo voy a tener Un Array Voy a ponerlo aquí De dos filas Por cuatro columnas Voy a tener Dos subarrays ¿Cómo inicializo La primera fila? Pues con unas llavecitas Uno Dos Tres Cuatro Y fijaros Una columna Dos columnas Tres columnas Cuatro columnas ¿Cómo inicializo El segundo subarray? La segunda fila Coma Y lo mismo Esta es la forma De inicializar Un Array Bidimensional Cuando conocemos Previamente los valores Insisto Cuando los valores No los podemos saber Previamente A la ejecución Del programa Porque dependen De la entrada Del usuario O de algún evento Que se produzca Si estamos haciendo Una página web De los datos Que nos envíen Utilizaremos La otra sintaxis Inarray B Igual New Int 1 5 Por poner algo Cuando No conozcamos Previamente Los valores Que nos van a pasar Usaremos esto Cuando si conocemos Los valores Lo inicializaremos De la forma fácil Que es más Es más cómodo Es más visual Problema De los arrays Que los tienen Imaginad Que yo aquí Me creo un array De nombres String nombres Que se llama Pepe y Juan Bueno Es de dos Elementos Podemos Carlos hace una Pregunta interesante Dice Si no conocemos Conocemos los valores Tampoco conocemos La cantidad Los arrays Una vez Una pregunta interesante Que se responde De esta forma Tú no conoces La cantidad Máxima Que van a llegar Pero tú Si puedes Crearte un array De un tamaño Concreto Asumiendo Que nunca Vas a sobrepasar Esa cantidad Es decir Un array Una vez Declarado Lo inicialices O no No puede crecer Si tú creas Un array De dos posiciones Pepe y Juan Aquí Se ha acabado Yo puedo Mutar este array For String nombres Dos puntos Nombres System Out Print n Nombre Yo puedo Tener esto Exacto Exacto Clemen Puedes crear 50 y usar 18 Yo creo Esto Muto Perdón Lo imprimo Pepe y Juan Y yo si puedo Mutarlo Ahora voy a decir Que el primer nombre Va a ser Víctor Y el nombre Uno va a ser Paco Lo puedo Mutar Lo he declarado Con Pepe y Juan Sin embargo El resultado Va a ser Víctor y Paco Porque está Mutando He cambiado Sus elementos Aquí está Yo puedo Cambiar sus elementos ¿Qué es lo que No puedo hacer Con un array? Bueno Pues con un array Lo que no puedo Hacer Es Ni crecerlo Ni decrecerlo Si un array Declaro un array De 50 elementos Y utilizo 18 Estoy tirando memoria Si creo un array Más pequeño De lo que necesito Me estoy quedando corto Entonces muchas veces Tenemos que buscar Ahí el equivalente O ¿Qué es lo mejor? Cuando estamos trabajando Con un array Si darle mucho espacio O poco espacio Depende Efectivamente Carlos Si yo creo Un array De 100 enteros Int enteros Igual Neu Int 100 Estoy creando En memoria 100 por 2 Elevado a 32 bytes Un entero Son 32 bits Pues estoy creando eso Básicamente Si sacamos la calculadora No sé cuántos serían Ahora mismo Pero no está mal Es el trade off Con un array ¿Cómo podemos estimar esto? Pues ¿Cómo puedo estimar yo De qué tamaño Voy a utilizar el array? Pues depende Esto muchas veces Es experiencia Es muchas veces experiencia ¿Cómo necesitamos? Quizá 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 Quizá